Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes de video. Antes de empezar, quiero pedirles perdón por no haber publicado video la semana pasada, pero lo que pasa es que fue mi semana de parciales y este es mi último ciclo en la universidad. Entonces, como les conté por Instagram Stories, estoy súper chancona y estudiando muchísimo y estaba súper enfocada en la universidad esa semana y fue por eso que no pude grabar. Pero bueno, creo que esa semana vamos a publicar dos videos para poder compensarlo. Así que nada, regresando al video de hoy, es un tema que en verdad me pidieron muchísimo a raíz del Día de la Madre, que les mostré también por Instagram Stories, que preparé un pie de limón para mi mamá que le encanta y muchas de ustedes me pidieron las recetas y me dijeron que por favor, Nati, cuéntanos cómo lo haces porque les dije que era mi receta recontrasecreta que me enseñó mi mamá cuando era de verdad que chiquita, creo que fue el primer postre que aprendí a hacer y desde ahí lo he ido como perfeccionando, primero probaba con, no sé, pues cinco, después con seis, después con cuatro, después con cinco huevos, no sé, hasta que cerré la receta que es la de ahora que les voy a mostrar en este video. Ya le he puesto de nombre a este video cómo sorprender a tu novio, pero en verdad no necesariamente tu novio, puede ser tu persona favorita, tu novia también o tu mamá, tu papá o a quien tú quieras. Y de verdad, les juro que no es por nada, pero la receta de este tag de limón es espectacular. Desde que lo aprendí a preparar, no he vuelto a pedirlo, creo que en ningún restaurante, porque siento que no tiene este punto exacto de sabor al limón delicioso que a mí me encanta y si no me creen pueden preguntarle a Sebas y en verdad desde la primera vez que se lo preparé me lo pedía siempre, 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 así que cada vez que quería sorprenderlo o llegar con una sorpresa a su casa, llegaba con este tag de limón y era el más feliz. Y ahora sí, no les digo más y vamos a empezar. Para este postre vamos a necesitar cinco huevos, 250 gramos de mantequilla con sal, dos tarros medianos de leche condensada, 370 gramos de galletas de vainilla y nueve limones chicos. Lo primero que vamos a hacer es licuar las galletas. Lo que yo hago es partirlas de pedacitos lo más chiquito que pueda para que así sea mucho más fácil licuarlas y que sea más rápido. Hacemos lo mismo con todas las galletas y más o menos esta es la textura que debería quedarlas al final. Luego vamos a meter la mantequilla en nuestro microondas por un minuto para que se derrita. Y les va a quedar un líquido más o menos así. Lo echamos encima de las galletas ya licuadas y vamos a mezclarlo con una cuchara. Luego les recomiendo que usen sus manos para que puedan mezclar bien, bien, bien toda esta mezcla para que les quede como una masita. Y esto lo vamos a esparcir poco a poco en nuestro molde para que pueda ser la base de nuestro paella de limón. Tienen que hacerlo con mucha paciencia y presionando más o menos fuerte para que puedan tener una textura compacta. Ahora vamos a cortar nuestros nueve limones con mucho cuidado por favor para luego exprimirlos y luego separamos las yemas de las claras en dos envases distintos. Y para el centro de nuestro pie vamos a echar la leche condensada, luego las yemas y finalmente el jugo de limón con un colador para que no se pasen las semillas. Ahora vamos a mezclar muy bien estos tres ingredientes. Yo les recomiendo hacerlo con una espátula y no con batidora porque la textura es distinta. Y vamos a echarla sobre nuestra base de galleta. Lo esparcimos un poquito para que esté todo parejo y vamos a meterlo al horno. No se olviden de precalentarlo para que esté listo. Yo lo dejo por 10 minutos y una vez que esté ya cuajado, lo sacamos y dejamos que enfríe. Y ahora llevamos las claras a un bowl y empezamos a batir para conseguir el merengue que va encima de nuestro pie. Me olvidé de mencionarles que también para esto van a usar una taza de azúcar y van a batir con mucha paciencia hasta que tengan una textura como esta. La prueba de fuego para saber que todo está perfecto es voltear el bowl sobre su cabeza y que no se caiga. Y ahora vamos a poner el merengue sobre nuestro pie, que ya esté frío, no se olviden de ese detalle que es importantísimo. Y lo esparcimos con mucha paciencia por todo el borde. Y con la ayuda de un tenedor empezamos a decorar. Yo lo hago de esta manera en círculos, pero esto realmente es a gusto, así que como ustedes quieran. Y ahora lo llevamos otra vez al horno en opción de dorar y con la misma temperatura, 350 grados. Y esperamos más o menos unos 20 minutos hasta que esté doradita la parte de encima, más o menos así. Y una vez frío, ya está listo para cortarlo y disfrutarlo con la persona que más quieres. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme si les gustan estos videos, las recetas o truquitos. Cuéntenme en los comentarios qué otro postre les gustaría ver en video. O si todavía no han visto la receta de mis brownies. En verdad, tienen que verlo. Es un video que hice hace varios meses, pero se los voy a dejar en la descripción del video. Porque en verdad, si no lo han visto, tienen que probarlo. Porque hay un ingrediente secreto que hace que estos brownies sean de verdad los mejores que van a probar en su vida. Y si hacen el pie de limón, no se olviden detallarme en sus redes sociales para poder verlo. Porque de verdad me encanta ver cuando ustedes hacen las recetas que les muestro. Y no se olviden de suscribirse al canal si todavía no están suscritas para que no se pierdan ningún nuevo video. Les mando un beso enorme. Y ya nos vemos en el siguiente video que si todo sale bien, sale esta semana. Les mando un beso enorme. Les mando un beso enorme.